Dios les bendiga, aquí su hermano Jonathan Medina, les saludo desde Melbourne, Florida y les quiero hablar del tema muy controversial de la película de Noé. Yo personalmente no la he visto. He visto los reviews, he leído muchos artículos y esta mañana me topé con muchos artículos relacionados con la misma. Es mi opinión, esta es mi opinión muy personal. Yo entiendo que yo como artista muchas veces le tomo la esencia a lo que quiero discutir, quiero entender y simple y sencillamente del todo pues creo algo. Me explico. En la historia de Noé sabemos que el relato bíblico en el Génesis es bien corto. Es bien corto, tiene muchos misterios en el mismo relato, muchas preguntas que se hacen los teólogos, los estudiosos y nosotros, los simples lectores de la Biblia. Pero en esta película entiendo que el director claramente dijo en el artículo oficial del release de la película es que él es judío. Así que los judíos tienen una versión, claro, que es más original que la nuestra, que la Reina Valera o la nueva versión internacional que nosotros leemos comúnmente. Y eso le permite a él como judío el profundizar en los términos, en las palabras, en los relatos, en las cosas que los rabinos estudiosos del tema dicen acerca de lo que pasó con Noé y en el tiempo de Noé. Claro, claro está que lo que hablan de Matusalén, de que lo hizo viajar como un viaje místico, claro está, eso es un silencio de la palabra, pero es una licencia que se toma el autor para generar ese tipo de relato y acomodar el guión, para más o menos darle una lógica al carácter de Noé. Hablando del tema, y ya concluyendo porque no voy a discutir, yo ni he visto la película, no puedo decir pasó esto, pasó lo otro, los gigantes de piedra ni nada de eso, pero aquí está el punto, como cristianos no debemos imponerle a un autor secular no cristiano, o sea que no le ha sido revelado el misterio de Cristo, de la salvación, por medio de la sangre de Cristo, no podemos exigirle a gente secular que entienda a profundidad el significado ni el trasfondo de lo que la historia de Noé representa para nosotros hoy en día. Básicamente Noé es un modelo de los últimos tiempos y del juicio que Dios envía sobre la humanidad por su pecado. No podemos pretender que un autor secular, si no me equivoco el es judío o polaco, como termina su nombre, no podemos pretender que en la pantalla grande se lleven mensajes de evangelismo, o sea que te diga Noé fue un hombre justo, caminó con Dios, no porque el heroísmo, lo épico de la historia es lo que el autor en este caso, el director de Noé quería resaltar, pero la responsabilidad de evangelismo cae sobre la iglesia, y es la iglesia la responsable de que cosas como esas, que llegan a una masa grande, lleguen, si llegan, pero que la gente sepa de antemano qué fue lo que pasó. Es de la iglesia invertir en los mismos medios para que cosas de alta calidad como esa película salgan y sean de beneficio para el mundo. Claro está, vuelvo y resalto, ese autor no va a ser un Billy Graham, no va a ser un Raschke, no va a ser un Gigi Ávila que va a dirigir una película de Noé y va a poner las cosas como lo dice el texto. Así que esa es mi opinión, Dios les bendiga y Dios les guarde mucho. Amén.